Hola chicos, bienvenidos de nuevo a otro video. Hoy estoy manejando hacia el trabajo y se me ocurrió la idea de grabar algunos videos manejando hacia el trabajo. Vamos a ver como me salen y esta vez yo les quiero hablar acerca de invertir en lo que es Baltimore, la ciudad de Baltimore. Está localizado en el estado de Maryland. Es un estado muy, muy bonito. Miren que es lunes y voy a detenerme a ponerle gasolina al carro y yo no sé por qué yo hago esto. Una voy tarde y la otra es que voy a ponerle gasolina y me imagino que va a haber mucha gente. Creo que todos, mucha gente tenemos el mismo hábito de poner gasolina los lunes. Y les cuento que está carísima la gasolina, carísima, carísima. Aquí ya casi está llegando los 5 dólares. Pues yo creo que ya llegó, ya hoy, ya de repente. Vamos a ver cuánto cuesta la gasolina. Vamos a ver chicos a cuánto está el precio de la gasolina. Ya le pusimos gasolina al carro chicos. ¿Saben cuánto tengo que ponerle al carro? De gasolina, 60 dólares. 60 dólares. Y se me van los 60 dólares porque cuando voy al trabajo son 50 minutos de ida, 50 minutos de venida. Y esto es, vaya, con un tráfico moderado. No es que solo fuera la gasolina. Es la comida, o sea, la canasta básica, la ropa. Nosotros tenemos dos niños, o sea, imagínense, los diapers y leche y esto y lo otro. Es, bueno, es un caos. Gracias a Dios que mi esposo y yo los dos trabajamos. Y desde hace años, antes de que viniera todo este, estos precios locos, nosotros hemos trabajado siempre en un negocio aparte o hecho algo extra. Porque, imagínense, estas son las vacas flacas. Estas son las vacas flacas. De verdad, de verdad que sí. Cuando vamos al supermercado son como 400 dólares en comida. Eso es a la quincena. O a veces hasta más, depende. Bueno, ahí va incluido también lo que es diapers y toallitas húmedas. Entonces, no, 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 es complicado. Pero lo que estoy haciendo ahora es, ya no estoy comprando comida afuera en la, ya no estoy comprando comida afuera en el lonche, en mi tiempo de lonche. Nada, trato de traer mi comida desde mi casa. Porque no se puede, no se puede menos. En este video yo les voy a estar mostrando una propiedad que yo fui a ver a Baltimore. La propiedad no la estamos manejando nosotros, la estamos manejando otras personas. Cada vez que yo voy a Baltimore, trato de entrar a proyectos que son de otras personas. Además, la mayoría de las veces los dueños no están ahí, lo que están ahí son los contratistas. Pero igual los contratistas tienen mucho, mucho conocimiento. Y a veces, dependiendo, dependiendo de quién pueda ser el dueño, mi esposo y yo pedimos los contactos de esas personas. Para hacerles preguntas de con quién están trabajando. Porque estos proyectos, más que todo, se llevan a cabo con el banco. Obviamente nadie tiene dinero así, sonando y con tan, eh, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Pero ustedes me entienden. Entonces, para, eh, obviamente financiar estos proyectos. Y la mayoría de las veces se hacen con el banco. Entonces, estos proyectos en Baltimore. Específicamente en Baltimore. Entonces, los puedes encontrar a un 100% de financiamiento. 100% de financiamiento. Y la razón es porque Baltimore tiene miles. Yo digo que son miles. Porque, o sea, miles y miles y miles de casas abandonadas. No sé cuál es la historia detrás de eso. Supuestamente dicen que la ciudad quebró. O que la ciudad tuvo una recesión en los 90. Y que la gente empezó a abandonar Baltimore. Y dejar sus casas tiradas porque no había trabajo. Pero, eh, he escuchado también que años, años atrás la tasa de criminalidad era demasiado alta. Y la gente se empezó a ir. Bueno, tantas historias. Que no sé, no sé por qué. Pero esa es la primera ciudad que yo he ido. Dicen que Michigan. Michigan es la misma manera que hay muchas, muchas casas abandonadas. Y nosotros estamos pendientes a ir a Michigan y ver cuáles son las oportunidades que tienen ahí. Pero la cosa es, ustedes, que en ciudades como estas las quieren poblar. Y quieren reconstruir la ciudad. Entonces, si vos querés ser un inversionista y querés participar en reconstruir la ciudad. El banco te abre las puertas. Y te abren las puertas de una manera que vos ni te lo podés imaginar, pues. Lo que pasa es que a veces por miedo y por falta de conocimiento. Nosotros no hacemos este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos. ¿Saben quiénes son los que pasan ahí caminando en esos vecindarios todo el tiempo que voy? Los judíos, los árabes, los asiáticos, los anglosajones. Y saben que la otra cosa es que ellos utilizan la, obviamente la materia prima, pues. Los de construcción, pues, obviamente de aquí. Pero la materia humana. Así se puede decir. O los trabajadores, los contratistas, son hispanos. Una, porque tenemos la mano de obra. Esa era la palabra que andaba buscando. Tenemos la mano de obra más barata. Y tenemos, o sea, y sabemos trabajar. Somos gente confiable. Somos gente que trabaja fin. Trabajamos fin. Entonces, esto puede ser una gran oportunidad para hispanos. De poder lanzarse y poder hacer proyectos como estos. Porque realmente el banco te lo da. Obviamente, tienes que presentarle un proyecto al banco. Y decir, mira, está esta propiedad al lado. Y quiero comprarla. El banco va y hace un evalúo en la propiedad. A ver cuánto cuesta en realidad. Y cuánto va a costar una vez que la propiedad ya esté arreglada. Y ustedes se van a sorprender. Una casa que está abandonada. Que cueste unos $30,000, $40,000, hasta $50,000 dólares. Dependiendo del tamaño de la casa. Ya arreglada. Arreglada. Esa misma casa. Puede costar $200,000. $200,000, $220,000, $250,000. Dependiendo de las reparaciones que hagas en la casa. Y dependiendo de dónde está ubicada la propiedad. Que eso es lo más importante. Eso es lo más importante, la verdad. Si el área en que la propiedad ya está ubicada. Esa es como la clave. Para el banco. Para decir. Para darle un precio más alto a tu propiedad. Entonces, bueno. Ahora que ya les expliqué el negocio. Les voy a dar un ejemplo de una propiedad que yo fui a ver. No es de nosotros. Ok. Es de otra persona. Esta propiedad que les voy a enseñar a continuación. El dueño la compró a $50,000 dólares. Le puso. Entre materiales y mano de obra. $60,000 dólares. Ahí son $110,000. ¿Verdad? Y la vendió ¿saben a cuánto? A $210,000. Y lo bueno de todo es que la propiedad antes de estar completada. Ya está vendida. Ya la tienen en contrato. Y la razón porque es tan rápido así que es porque vos no vas a encontrar casas que estén de ese tamaño que son 5 cuartos, 5 cuartos, 3 baños a un precio como eso. Y obviamente está nuevamente renovado. Entonces, ya no lo pueden marear. Les voy a enseñar la propiedad. Y por favor, déjenme en sus comentarios, déjenme saber qué piensan de este negocio. ¿Lo harían? ¿No lo harían? ¿Le llama la atención? ¿No le llama la atención? ¿Quieren saber más? Déjenme saber, ¿ok? En los comentarios. Ando aquí de metida viendo otro proyecto que están haciendo aquí cerquita. Entonces les dije que si podía entrar y me dijeron que sí. So, ahorita yo voy y vamos a ver. Ok. Ok, so this is for flip. Oh, for flip. Oh my god, this looks nice. I like this. 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 I like the floors. So, the walls are like green. Like green and white. It's green. It's green. It's green. It's green. Ok, here goes. Hello. Hello. Hey. Oh, I like this. It's nice. Ok. 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 Yeah, it's pretty risky. It's crazy. You can't even know about this work. Ok. Right. But this looks nice. This looks really nice. me gusta este diseño es un diseño diferente pero está muy bonito obviamente le hace falta terminar no me han limpiado, no han terminado pero se ve que está bien, no hay entonces vamos a ir a lo que es la parte de abajo aquí estamos utilizando carpetas vamos a sacar que es un proyecto porque no esto es un proyecto y esto es un proyecto y usted dice que esto es para un flip ya 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 ¿estas? está, está, está. es verdad es muy bueno ¿Crees que en cuanto al mes mas? es히 en beaucoup $1,000 $16,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 es muy bueno el dueño de este lugar lo compro a 50 mil gasto 60 mil en renovarlo y ya lo vendió por 210 mil o sea que ahí hay como unos 100 mil dólares de ganancia sólo en este proyecto está exagerado esto es esta vez el instante es mejor que los otros es de AC coel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? ¡Washington, D.C. y Baltimore! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!